Todo el mundo sabe que a los dominicanos le está cogiendo con Abel. Como decía el compañero Camacho, Abel es la única esperanza que tiene el pueblo dominicano en este proceso de sacar del Palacio Nacional la improvisación, el desorden, la ineptitud y la incapacidad que representa el Partido Revolucionario Moderno. Sin que esto sea una alusión a ningún apellido de ningún funcionario del gobierno, quiero decir que el presidente Luis Abinader ha hecho una gestión de gobierno tan mala, tan mala, pero tan mala, que se ha ganado el derecho de una paliza en el 2024. Gracias compañeros. Miembro del Comité Político, presente el compañero Monchi Fadul, presente con nosotros. Miembro del Comité Político, presente con nosotros. Julio César Díaz. Gracias compañero.